Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos otra vez más a otro video de una discusión sobre lo que es el horóscopo para el signo de Géminis para la primera quincena del mes de marzo. Esto aplica desde el 1 al 15 de marzo del 2019. Entonces vamos a ver qué tipo de situación pueden llegar a vivir en este periodo, cómo va a estar esa energía y sobre todo, cuáles van a ser sus retos, su situación, qué ayuda van a recibir del universo, de sus guías, de sus ángeles. Entonces vamos a ver cómo va a estar esa situación para ustedes. Entonces recuerda que esta es una lectura general por lo que puedo no conectar contigo. Si no conecta contigo puedes buscar tu signo ascendente o tu signo lunar en la parte de la descripción de este video. Ok, entonces vamos a ver Géminis 4. Ok, bueno, primero que nada como situación principal tienes el 6 de copas. Aquí nos habla mucho, nos habla de dos cuestiones principalmente. Nos habla mucho de estar pensando en alguien, ya sea de tu pasado o de tu presente, que te quieres comunicar con esta persona. Si quieres de alguna forma llamar la atención de esta persona, quieres de alguna forma que esta persona te haga caso, te escuche, te vea, sepa que existes, que estás ahí. Ok, tienes en mente a esta persona. Por otro lado, también esta carta nos simboliza mucho un proceso de madurez, un proceso de crecimiento, de crecimiento emocional, de crecimiento espiritual, de crecimiento en tu vida, de crecimiento en alguna área de tu vida. Ok, entonces puede ser crecimiento en el trabajo, crecimiento en tu vida personal, profesional, académica, romántica, etcétera, etcétera. Ok, nos está hablando de una madurez, de un cambio de etapa o de entendimiento, vaya, de ser más sabio, de ser más inteligente, de cambiar ciertas actitudes en tu vida. Ok, nos habla de un crecimiento, ok, entonces quizás en este periodo de la primera quincena de marzo vas a estar presentando ese crecimiento o esa experiencia que te está o que te va a estar llegando mediante las vivencias que vas a estar teniendo en este, pues en este mes o en esta primera etapa del mes. Y vas a estar como integrándose esas experiencias para tener esa sabiduría o ese crecimiento, ok. Como reto, tienes el 4 de bastos. El 4 de bastos nos habla mucho de empezar a construir algo, empezar a construir algo con esta experiencia, con esta sabiduría, con este crecimiento. ¿Qué es lo que vas a empezar a construir? Vas a como a forjarte nuevas metas, vas a emprender un nuevo negocio, vas a buscar un nuevo trabajo, vas a empezar a luchar por tu pareja, por tu familia, por ti, por tus metas, por tus estudios, por tu carrera. O sea, cualquier situación que tú tengas que sientas que se ha estancado o que simplemente sea una nueva meta, se te van a empezar a abrir los caminos, ok. Entonces, aquí al abrirse los caminos es momento de ver hacia dónde estás dirigiendo tu vida, de ver hacia dónde estás yendo o hacia dónde quieres ir, más bien. Qué metas quieres cumplir, qué sueños quieres cumplir, qué es lo que quieres hacer si te quieres ir de viaje, si quieres conseguir una nueva pareja o una pareja, si te quieres divorciar porque esa pareja que tú tienes ya no funciona, ya no hay amor, ya no hay comprensión, ya no hay comunicación. Esos caminos se te van a abrir, ok. Todo aquello que tú creías que estaba bloqueado al momento de entender la situación, el momento de tener esa experiencia, de tener ese conocimiento, de integrarlo. Quizás esta integración de conocimientos venga del pasado, pero te va a ayudar mucho, te va a ayudar a abrir tus caminos, ok. El reto es que no te estanques, el reto es que sigas en movimiento, el reto es que empieces a planificar o a entender esas metas que tú quieres lograr, ok. Entonces, el 4 de bastos habla mucho de que se te abren los caminos y de alguna forma que no te bloquees a ti mismo, que no le hagas caso a tus miedos, a tus inseguridades, que trabajes esos miedos, esas preocupaciones por vivir algo nuevo, ok. Entonces, aquí es momento de que no te detengas y que sigas adelante en aquello que estás queriendo cumplir, que sigas luchando por eso que quieres cumplir, ok. Como ayuda tienes el 8 de espadas, el 8 de espadas nos habla mucho de que puedes tener un poco de envidia, ok. Pero como esta carta es una ayuda, quizás puedes recibir información, porque aquí hay, en su parte negativa nos habla mucho de la envidia, nos habla mucho de comentarios malintencionados. Pero en este momento, esta carta no salió como ayuda. Entonces, esta energía quiere decir que debes entender a aquellas personas que te hacen bien y a aquellas personas que te hacen mal, simplemente deséchalas. ¿Por qué? Porque están obstaculizando tu camino. Porque ahora vas a entender con esta maduración, con este entendimiento, con esta sabiduría, vas a entender que muchas veces son ciertas personas de tu alrededor las que te vienen bloqueando tus caminos. ¿Cómo te los vienen bloqueando? Porque no, no, por envidia, por ejemplo. Porque no quieren que salgas adelante, porque no les gusta verte feliz, porque quieren ayudarte pero no saben cómo y lo único que logran es que te van deteniendo, ¿no? Incluso la misma familia te va deteniendo, ¿no? Entonces, aquí la ayuda va a ser que quizás tengas cierta protección de tus guías, de tus ángeles, de los seres que tú quieras creer, de Dios, del universo o simplemente esa sabiduría o esa inteligencia que te ayude a protegerte de estas envidias, de estas sabladurías, que te ayuden a ser más claro. Porque vemos aquí como una suera de cristal, ¿no? Entonces, tener ese pensamiento claro, ese pensamiento crítico, lógico, que te va a permitir de alguna forma ver con claridad hacia dónde quieres ir, ¿ok? Ver el panorama que estás viviendo, la situación que estás viviendo, cuáles son los bloqueos de esta situación, cuáles son las enseñanzas que puede traerte a esta situación, el superar la situación, las cuestiones negativas que te causarías si no superas esta situación, ¿ok? Entonces, aquí vas a empezar a ver con claridad. Con claridad, ¿hacia dónde quieres ir? Como te dije al principio, ¿no? Si tú quieres conseguir un trabajo, es momento de empezar como a planear las cosas, empezar a ver hacia dónde te quieres dirigir. Si has salido de la escuela, si has terminado tu carrera, lo mismo, ¿ok? Si quieres conseguir una pareja, ¿cómo debe ser esa pareja o cómo debe ser ese trabajo o cómo debe ser la casa que tú quieres comprar? ¿Ok? Vas a tener ese momento de claridad. Esa va a ser la ayuda, ¿ok? Entonces, va a ser esa como idea o esas metas que de repente van a llegar a ti, esa claridad que va a llegar a ti por medio de algún sueño, por medio de simplemente pensamiento estructurado, de decir, ok, yo quiero una casa que sea verde, que sea grande, que tenga un jardín enorme, que tenga cochera, que tenga árboles, que donde pueda tener mascotas, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, vas a estar teniendo ese pensamiento claro que te va a empezar a guiar, ¿ok? hacia un nuevo camino, ¿ok? Es lo que vas a estar teniendo. Esa es la ayuda, ese pensamiento claro para poder mantener nuevos caminos y sobre todo para poder saber hacia dónde dirigir tu vida, ¿ok? Como consejo, tienes el haz de bastos. El haz de bastos nos habla mucho de nuevos comienzos. Nos habla mucho de, para que tú puedas comenzar de nuevo primero, tienes que cerrar ciclos, ¿ok? Entonces, para que tú puedas tener esta energía de fuego en su máxima expresión, por así decirlo, de estos cambios, de estas transformaciones, de estas tomas de decisiones que te van a llevar hacia nuevos caminos, primero que nada, tienes que deshacerte de todo lo viejo, de todo lo que te detiene, de todas tus ataduras, de todos tus pensamientos o tus emociones o de todas aquellas personas que te vienen deteniendo, ¿ok? Entonces, para que tú puedas dominar esta energía, para que tú puedas entender esta energía, primero que nada, te tienes que purificar. El fuego es transformador, el fuego es purificador, ¿ok? Entonces, el consejo aquí es, primero, deshazte de aquello que te produce malestar, que te produce algún mal, que gente que te critica, gente que te tiene envidia, gente que te viene deteniendo tus proyectos, gente que habla mal de ti, por ejemplo, ¿no? Y quizás con esta maduración te des cuenta que pueden ser tus amigos, pueden ser gente cercana o incluso puede ser gente que pertenezca a tu propia familia, ¿ok? Entonces, aquí lo que debes de entender es que vas a tener esta claridad para poder tomar decisiones, para poder decidir, yo quiero esta casa nueva, yo quiero una nueva pareja y no me importa que la demás gente hable, porque es algo que yo quiero, es algo que yo quiero vivir, ¿ok? Entonces, vas a estar enfrentando nuevos ciclos, vas a estar viviendo nuevas cosas, pero con esa claridad mental de saber qué es lo que quieres, ¿ok? En este momento. Entonces, es momento de deshacerte de lo viejo y iniciar un nuevo ciclo, ¿ok? Y como solución final, nos vuelvo a hablar de maduración, porque es como si tú fueras un árbol y durante varios procesos hayas pasado para alcanzar una etapa adulta, para alcanzar una etapa de maduración, de crecimiento, donde ahora ya tienes experiencia, donde ya tienes esos frutos de tu esfuerzo, de tu esfuerzo en la escuela, de tu esfuerzo en el trabajo, de tu esfuerzo en una relación, de tu esfuerzo en trabajar tus emociones, de tu esfuerzo en amarte a ti mismo o a ti misma, de tu esfuerzo en luchar, por ejemplo, en lo económico, ¿ok? Entonces, vas a tener esos frutos, vas a tener esas habilidades que adquiriste a lo largo del tiempo. Esa claridad también te va a ayudar a ver todas las virtudes que tú has conseguido durante diferentes experiencias. Todas esas cuestiones positivas que puedas ofrecer a otras personas, a ti mismo y sobre todo al medio que te rodea. Por ejemplo, tener experiencia en diferentes trabajos que al final de cuentas que dices, ok, es que no sabía qué hacer y simplemente me dediqué a vender cosas por internet o me dediqué a trabajar en una fábrica o me dediqué a trabajar en una tienda. Pero al final de cuentas, todo eso es experiencia y te va sumando experiencia en tu vida, ¿ok? Ahora ya sabes diferentes cosas de cómo manejar una tienda, por ejemplo, o de cómo vender cosas en línea o de cómo se trabaja en una fábrica en diferentes departamentos, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí ya tienes esa experiencia que se te va acumulando. No es tiempo perdido. Te ayuda a crecer. Y con esta claridad que vas a estar teniendo en esta primera quincena de marzo, lo que vas a estar viendo es que estás ya en un punto donde te quieres estabilizar, donde ya quieres buscar tu casa, donde ya quieres estar en un lugar estable. ¿Por qué? Porque ya vas a encontrar este camino que quizás digas esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace feliz, esto es lo que me gustaría hacer y voy a luchar por eso, ¿ok? Porque ya tengo esas cualidades, ya tengo esas habilidades para poder lograrlo, para... ya tengo... ya me di cuenta de lo valioso que soy para una empresa. Ya me di cuenta de lo valioso que soy para mí mismo. Ya me di cuenta de lo valioso que soy para otras personas. Entonces, si otras personas no me valoran, ¿ok? Se pueden ir. Porque yo sí me estoy valorando y yo voy a luchar por lo que yo quiero, ¿ok? Entonces, yo voy a vivir una nueva etapa porque me voy a arriesgar a vivirlo porque ya entendí qué es lo que quiero y ya entendí qué es lo que estoy buscando y ya entendí qué es lo que debo de hacer, ¿ok? Entonces, es como un trabajo personal de transformación, de entendimiento de quién eres y qué es lo que quieres lograr en tu vida, ¿ok? Entonces, aquí con la... con el 7 de oros nos habla mucho de... si no quieres estar en pareja, vas a estar como pensando que tú quieres vivir tu casa, que tú te quieres independizar de quién, de tu familia, de tu trabajo, de tu escuela porque ya has terminado un ciclo. Ya es momento de iniciar un nuevo ciclo. ¿Cómo? Ahora, entendiendo todo lo que tú eres como persona y todo lo que tú quieres y qué es lo que vas a hacer para luchar por esas metas, por esos sueños que tú has... que tú has tenido. Es momento de luchar por aquello que tú quieres o que siempre has anhelado, ¿ok? Irte de viaje, conseguir un nuevo trabajo, una nueva pareja, conseguir una pareja, conseguir una mascota, conseguir una casa, un coche, irte a conocer el mundo, etcétera, 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 ¿ok? Entonces, aquí vas a estar entendiendo todas las virtudes y todo eso, gran... esa gran experiencia que has logrado conseguir a lo largo del tiempo, ¿ok? Todo ese esfuerzo que has venido haciendo desde tiempo atrás va a empezar a rendir frutos, ¿ok? Entonces, yo creo que podemos dejar la lectura hasta aquí con la idea de que tu experiencia, más bien, tus... sí, tu experiencia del pasado te va a dar esa fortaleza, esas virtudes y esa preparación para reconocer quién eres y sobre todo para saber qué es lo que quieres, ¿ok? Entonces, hasta aquí el video, espero te haya gustado, si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Muchísimas bendiciones y hasta luego.